Pero pues estamos aquí sus compas de Vendetta Norteño con nuestros compas de Dueto con Sentido Y el compa Paco en las cámaras y el compa Edgan en el sonido Vámonos con este corrido de Ponchito Venga ya compa Mucho gusto soy Ponchito mis amigos No se preocupen por mis apelativos Hace tiempo que yo ya quería un corrido Pa' que de mi vida se paro un poquito Juliaca en tus calles han sido testigos Piensos no vistas por otros caminos El negocio me gustó desde morrido Nos fuimos metiendo poquito a poquito No presumo que pasen carros de lado Hasta el día no hay compado de brindados Muy bien sé que mi destino está marcado Hay vuelta veo que ya estamos bien entrados Son los hechos, las acciones, las que cuentan O palabras que salen y el viento vuelan Si abro la boca es porque mis ligas truenan No me atengo a que me disparen la cuenta Y puro, puerto, con sentido viejo Y échale vendetta a los de ellos ¡Ay, ay, ay! El morral siempre terciado retracado Con puro papel azul americano Con la imagen de Bencha bien estampado A veces se pesa ni pa' qué contarlo Tengo amigos que conmigo siempre jalan con los de ellos Me dicen carrera larga Ahí sabrán si lo retampa las pisteadas Y el tommy es otro gallo que nunca falla Las noticias que me hizo agarrarse el pecho Pasa el tiempo y aún no lo supieron A mi cabrán chano de muerte lo hirieron En mochis se escucharon son a los cuernos Ojo por ojo plebadas y es el juego A mis plebes yo mucho les agradezco Juntos en buenas y malas andaremos Por lo pronto yo les digo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!